Creo que en este momento ya todos vimos o por lo menos hemos escuchado de la película de Super Mario Bros Y al mismo tiempo creo que todos nos preguntamos ¿Quién carajos es este personaje? Te estoy hablando de Luma, la estrella depresiva que tú dirás Ah, canijo, ¿por qué está tan depresiva? Pues en este video te lo contestaremos todito, todito Pero antes que nada deja tu like y... Pues ya, pues ya, no hagas otra cosa más que eso Así que... ¿Te has preguntado quién es Luma, la estrellita depresiva de Super Mario Bros? Pues luego de que Luigi es capturado por los seguidores de Bowser Esta es encarcelado en jaulas que cuelgan sobre un mar de lava Y uno de estos prisioneros es una curiosa estrejita que deprime al resto de sus compañeros diciendo Esta está chiflada y está re loca Y carne frita para el asador No le prestes atención, es tierno, pero está... Bueno, pues este curioso personaje se llama Luma-Lek Su primera aparición se dio en el videojuego Mario Galaxy lanzado en 2007 para la Nintendo Wii Pero aquí no es nada igualita a lo que se ve en la película Ya que en el videojuego no es tan depresiva hasta podría decir que es totalmente lo contrario Luma-Lek es parte de la especie Lumas Y su papel es de comerciante que ofrece honguitos rojos, honguitos verdes a Mario Bros por a cambio de 30 monedas Así como lo digamos es su guile de esta hija le vende tachas al Mario Esta cosa es real, hijo Aunque en realidad no tiene gran participación Aunque esa especie sí que juega un papel muy importante durante la aventura de Mario Galaxy No hay mayor referencia, solamente es una en EPS El cual no va a ser más que vende a tonguitos Pero ahora, ¿la estrella Lumas de la película de Super Mario Bros existe en el videojuego? Pues déjame decirte que esta estrellita en específico existe y no existe al mismo tiempo Si participan en la historia te voy a decir con qué trama se va con la historia Pues fíjate que hay muchas Lumas que en la película se podrían haber incorporado Pero Lumas de la estrella en sí, la azulita que ahí ves toda depresiva Es posiblemente una elección un poco extraña para haberla incorporado a la película O también lo raro es que no hayan incorporado a Polari Que esta es la estrella más grande, o sea, es la mayor de las Lumas Y te voy a decir por qué es raro, porque el distintivo Luma Amarillo Se considera una especie de modelo predeterminado para la especie Así que la estrella de color azul, como la vemos en la película, es una estrella joven O sea que está chiquita y no sabe casi nada a esta comadre de la vida El mundo de locos es al cuervo al que llaman loco Y por otro lado también estaba Luba, una estrella de color moradito Que está medio gordita y es demasiado chistosa Y muchos fans dijeron que es medio raro que no hayan integrado una de las estrellas más famosas Que tenemos en el videojuego Ya que Luma si participó demasiado durante la trama del mismo Pero pues ya será, causas de la producción, ¿no? Llevo así la pregunta que todos nos estamos haciendo ¿Por qué Luma es tan depresiva en la película de Super Mario Bros? Pues si se habrán dado cuenta durante toda la película La mendiga estrella solamente está deprimiendo a medio mundo Haciendo que todos los personajes que están encarcelados junto con ella Dijieran ya por favor libéralas la cardita O haz algo con ella porque me está entrando aquí la depresation Tiempo y la esperanza son una ilusión ¡Basta! ¡Deja de deprimirnos más! Pues lo que pasa es como ya sabemos esta estrella es parte de la especie de los Lumas Y los Lumas tienen un ciclo de vida un poquito espectacular, diríamos así Durante el juego de Super Mario Galaxy Durante la trama de este se abre un agujero negro en el cosmos, en el espacio Y como tú y yo sabemos los agujeros negros solamente traen caos y destrucción Para ya con tanto caos, tanta destrucción Pues los Lumas tienen el ciclo de vida de implosionar dentro de estos agujeros negros Para que estos no destruyan toda la realidad que conocemos en el mundo de Mario Así como digamos ellos se hacen la automatación Para poder salvarte hijo, ten desagradecimiento Agradecido con el de arriba Pero no te pongas triste ya que esta estrella es un ciclo de vida Por lo tanto renacen Y esto conlleva una de las frases que dice de que la muerte solamente es el inicio Porque si, con esto los Lumas renacen Y esto conlleva una nueva personalidad más feliz y más estoica Pero con esto espero que ya se te hayan contestado algunas de tus preguntas Muchas gracias por haber seguido Deja aquí tu comentario que opinas de esta estrellita Si te gustó o no te gustó Nos vemos, bye